Bienvenidos al canal Señores y un saludo muy especial A David Kang y Soto Escalante Jonathan Que siempre están muy pero muy activos en el canal Itekashi se quedó con el último evento de la UFC Señores Itekashi69 vaya que ha sorprendido en ese último evento Y es que realmente parece que poco a poco De menos a más el pelo de arco iris viene anunciando su regreso Por completo a redes sociales Y por supuesto que a la música Y es que como muchos de ustedes saben Itekashi69 tiene un nuevo grupo de amigos Un nuevo grupo de influencers Influencers de fitness Y también peleadores de la MMA Todo este grupo de personajes Que son muy amigos de Itekashi69 Con el cual hemos podido ver que el pelo de arco iris Se la pasa últimamente pero al 100 en totalidad Conforman al parecer su nuevo círculo de amigos Donde él en diversas declaraciones Ha dicho que tiene total confianza en ellos Y es que uno de estos personajes Es el peleador de la UFC Sugar Sean O'Malley Que recientemente en el último evento de la UFC Hizo su entrada para su nueva pelea Con un tema de Itekashi69 Y muchos dirán bueno que tiene que salga con un tema de Itekashi69 Señores salió con un tema que nunca había salido del pelo de arco iris Se salió con Wawa totalmente el tema se escuchó de fondo El estadio se vino abajo Muchos se sorprendieron porque al parecer Sugar Sean O'Malley Filtró pero por completo Este tema de Itekashi69 que se suponía iba a salir en cualquier momento Que se suponía iba a estar en su nuevo álbum Tal parece que tanto el pelo de arco iris como el luchador Decidieron tirar este tema en pleno estadio Señores y los audios en redes sociales Se han ido virales De la canción completa de Itekashi69 Wawa Así que si ustedes quieren escucharla Por motivos de derechos de autor No puedo publicar el tema acá en el canal Pero vayan a seguirme al Instagram del canal Savage News con una doble S al final Savage News con una doble S al final Porque ahí tengo la entrada completa De Sugar Sean O'Malley Con el tema de Wawa en el fondo Se escucha el tema por completo Así que vayan a escucharlo señores Porque esto se puso buenísimo Y es que muchos reaccionaron Que por qué carajos Itekashi69 soltó este tema de esa forma Obviamente va a perder sorpresa No va a ser lo mismo si lo va a querer lanzar como un sencillo No va a tener el mismo impacto Prácticamente ya todos lo van a haber escuchado Y es que supuesta y alegadamente señores Este tema hace días atrás Ya se había filtrado en el internet Obviamente no había sido el tema completo Pero muchos están diciendo Que posiblemente el equipo de trabajo Del pelo de arco iris Decidió soltar el tema por completo En la pelea Porque al final del día Ya se estaba empezando a filtrar en internet Obviamente una jugada que económicamente No es muy funcional para el pelo de arco iris Pero bueno si quería lanzar el tema a lo grande En el último evento del UFC Creo que fue muy conveniente Y es que obviamente Itekashi69 Tiene una pila de música lista para salir Así que si decidió este tema Perdiera el impacto y la sorpresa Seguramente es porque tiene algo más grande esperando Así que vayan al Instagram señores Savage News con una doble S al final Díganme qué les pareció el tema Dejen sus comentarios Como siempre señores No paramos de informar Itekashi69 obviamente no ha reaccionado De momento Sugar Sean o Meili No dijo nada en relación al tema Únicamente se dedicó a hablar de la pelea Que por cierto ganó Y de momento El mundo del rap Del trap Del hip hop Eso es todo por hoy Quiero darle las gracias A todos Por el apoyo Y ustedes ya saben quién habló Hablo Savage Y será Hasta la próxima Díganme 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 Gracias.